Uno de los retos que tendrá que estar afrontando la siguiente legislatura del Congreso del Estado será analizar la adecuación a la legislación electoral en San Luis Potosí, aunque esto tendrá que venir necesariamente con reformas federales, consideró el diputado Jorge Alejandro Verano Yola. Está todavía la prohibición para hacer modificaciones, es hasta la conclusión del proceso. El proceso concluye con el último de los procedimientos ya ante las instancias correspondientes. Esto será prácticamente hasta septiembre. Es con la conclusión. El proceso no nada más concluye con la jornada. Todavía sigue toda la calificación correspondiente hasta que queden en definitiva todas las diversas elecciones que se hayan llevado. Entonces esto estará concluido prácticamente con la conclusión de la administración. Tendrá que ser necesariamente... El diputado Martín Álvarez Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, reprobó las acciones de profesores que han decidido salir a marchar en manifestación contra la evaluación a docentes y recomendó que se alleguen toda la información necesaria sobre el tema. Creo que no es lo más correcto. Yo creo que San Luis Potosí no debe... Los maestros no deben prestarse a este tipo de manipulaciones. Yo creo que sus derechos que tienen como docentes y sus demandas que son legítimas tienen que buscar otros canales que tienen que ser a través del diálogo, a través del trabajo que realicen día a día, para que con esto obtengan lo que por derecho les corresponde y no precisamente con situaciones que se presten a manipuleo de otras gentes. No hay amparos contra la reforma educativa y por ende contra la evaluación. Los maestros deben de estar informados y conscientes de esto, dijo el legislador Jaén Castilla-Jongitud. Esto también sirve como exhorto a los maestros que no se dejen engañar, porque no hay amparos contra la reforma educativa y no hay amparos contra la evaluación. Podrán ampararse a lo mejor en dado caso si llega a haber algún problema en el proceso de la notificación o del citatorio para la evaluación, pero no sobre la propia evaluación. Entonces, que no se dejen engañar por estas personas y no por unos cuantos que van a marchar mañana se generalice el trabajo del magisterio. El Magisterio Potosí no está trabajando, se está capacitando con el único objetivo para mejorar la calidad de la educación en San Luis Potosí y poder también mejorar, obviamente, que con la reforma educativa vengan mejoras de presupuesto para mejoras de infraestructura en las escuelas, vengan mejores tecnologías de aprendizaje, vengan mejores planes de estudio y esto con el único objetivo, como todos lo sabemos, que es mejorar la educación en San Luis Potosí.